Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vengo a hablaros de mis muy queridos clásicos. Hoy os traigo el tag de Por amor a los clásicos. He sido nominada por las Crónicas de Magrath. Estoy contentísima, me encantan los clásicos, tengo mucho que decir, así que voy rapidito porque no quiero estar aquí hasta mañana. La primera pregunta es ¿por qué lees clásicos y con qué frecuencia? Yo empecé a leer a los clásicos en el instituto, son los libros que me han formado como lectora, me gustan muchísimo. Podría decir que intento leer uno cada mes o cada dos meses, es lo que suele caer más o menos. Me gustaría ir leyendo muchos de los que leí en el instituto porque hace ya bastante de eso y algunos los tengo un pelín olvidados. ¿Por qué leo clásicos? Cualquiera de las razones que han dado los que han resuelto el tag ya me valen, porque tratan temas actuales, porque no me aportan lo que aporta la literatura contemporánea, pero yo voy a deciros que yo leo clásicos por sus protagonistas femeninas. Son geniales, son el reflejo de lo que sus escritoras querían ser, de la lucha que tenían en un mundo de hombres. Creo que son maravillosas y sí que verdaderamente creo que ya no se escriben protagonistas femeninas como las de los grandes clásicos. La siguiente pregunta es ¿un periodo, lugar o cultura del que no hayas leído muchos clásicos y te guste leer un poco más? Aquí sin duda alguna la Rusia imperial, la Rusia de los zares, no he leído los grandes clásicos rusos, he leído muy poquitos, me da mucho respeto y me gustaría que si alguno de vosotros tenéis alguno que recomendarme o más o menos orientarme un poco por dónde empezar, me lo dejéis en los comentarios porque estaré encantada de leerlo y de recibir recomendaciones. La siguiente pregunta es ¿qué libro crees del que se seguirá hablando pasados 100 años? Aquí voy a decir La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Se publicó hace poquito, se publicó a principios del 2000, le queda bastante para que pasen 100 años, pero yo creo que es un libro que se encuentra en una forma estupenda, apunta maneras de clásico, la atmósfera que crea Carlos Ruiz Zafón, los personajes, tiene un poco de misterio, tiene un poco de amor. Luego el hecho de que los emperes sean libreros, esa manera de hablar de libros dentro de un libro, hacen la novela muy atractiva. Yo la verdad es que es un libro por el que siento debilidad, lo releí este año pasado y fue una relectura que me encantó y con la que disfruté muchísimo. La siguiente pregunta es ¿el último clásico que has leído? Pues el último clásico que leí fue Billet de Charlotte Bronte. Fue una novela que me gustó, pero que más me gusta cuanto más pienso en ella, cuanto más la digiero. Creo que es un libro que necesita ser digerido y ser pensado después de leído. Es un libro que está muy bien, no es para todos, no es un libro que recomendaría para empezar con los clásicos, ni para empezar con las Bronte, pero es que tiene ese algo que tienen las novelas de Charlotte Bronte tan especial, ese giro maravilloso que les da a ella todas sus novelas y la verdad es que os lo recomiendo mucho. Os dejaré por aquí, por la i, el resumen de lecturas en el que hablé de él. La siguiente pregunta es ¿el primer clásico que leíste? Y me encanta que esta pregunta esté en el tag, porque eso me da una excusa para hablar de mujercitas, que siempre está bien hablar de ellas. Es el primer clásico que leí, lo leí en esta edición edulcorada y recortada para niños, que mi madre nos regaló a mi hermana y a mí un año por reyes, creo que fue así por reyes. Me encantó la historia, vuelvo a hablar de las protagonistas femeninas, las hermanas March son maravillosas todas, Josephine March es genial, yo de pequeña quería ser como ella, es un personaje que me encanta. Leí la edición esta para niños, luego leí una edición un poco más larguita, pero también recortada, ya luego he leído la edición completa, y este, por ejemplo, me lo regalaron por mi cumpleaños este año, y me encantó, es una historia que me encanta. Y yo creo que sí que hay que leer un poquito más joven, porque si lo lees ahora de adulto quizás te parezca un poco ñoño, yo creo que de mujercitas hay que enamorarse siendo un poquito más joven, y que ya tu amor ya, por ese libro, permanezca en ti por el paso de los años. La siguiente pregunta es, portadas de ediciones clásicas favoritas, aquí podría estar hasta mañana, pero voy a deciros dos, una es la portada de la edición que se ha sacado por el 50 aniversario de la publicación de 100 años de soledad, es una edición preciosa, ya luego os explicaré por qué para mí 100 años de soledad es un clásico, y luego también una edición ilustrada que se ha sacado también hace muy poquito, de Orgullo y Prejuicio, que está ilustrado por María Gés, o María Gés, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero que es preciosa también, y con esta me gustaría hacerme, porque la verdad es que la edición que tengo de Orgullo y Prejuicio, da pena y se está cayendo a trozos. La siguiente pregunta es, ¿un autor clásico que debería haber escrito más libros? Sin duda alguna, Emily Bronte, que solo nos dejó la novela, Cumbres Borrascosas, y eso no es nada, a pesar de que Cumbres Borrascosas es mucho, es una novela muy importante, es una novela genial para empezar a leer a los clásicos, y que yo recomiendo muchísimo, pero es que solamente esa no es nada, y es que Emily Bronte, creo que en general las Bronte, pero Emily sobre todo dejó una, y tenía que haber escrito infinitas novelas, para dejar a sus seguidores completamente satisfechos de su literatura. La siguiente pregunta es, ¿un clásico que no te gustara? Y aquí tengo que decir el extraño caso del lector Jekyll y Mr. High. ¿Pasó por mi vida sin pena ni gloria? La verdad es que no me gustó mucho, debería de releerlo para darle otra oportunidad, porque la verdad es un libro del que prácticamente ni siquiera me acuerdo, y que ni siquiera he tenido ganas de releer, porque algunos clásicos no los recuerdo, pero tengo ganas de releerlo, y la verdad es que fue un libro que pasó por mi vida completísimamente inadvertido. Le afectó haber sido leído después de Drácula, que sabéis que es un libro que me impactó muchísimo, que es un clásico del que no voy a hablar aquí, porque ya he hablado muchas veces de él en el canal, y yo creo que claro, después de Drácula, pues tenía una difícil posición y no me gustó mucho, por decir que no me gustó nada. La siguiente pregunta es, ¿un clásico moderno? Aquí he hecho un poco de trampita y he movido un poco la fecha de lo que se considerarían libros clásicos modernos, porque no me salía ninguno, me salió La buena tierra, pero María Alcaide ya ha hablado de él en su canal, yo os hablaré de La buena tierra más ampliamente, y aquí os voy a hablar de 100 años de soledad. Se publicó en el año 1967, es un libro imprescindible para todos los lectores, es el libro que yo más veces en mi vida he releído, es un libro que me impactó muchísimo, porque era muy distinto a todo lo que yo había leído en mi vida, y es un libro que sin duda alguna me encanta, tenéis que conocer Macondo y a la familia Buendía, porque es que están todos loquísimos, y es que es un libro genialísimo. Y la siguiente novela de la que me gustaría hablaros, que para mí también es un clásico moderno, es El perfume de Patrick Suskin, se escribió en 1985, es un libro muy muy nuevo, ya os digo que he hecho trampa bastante, pero yo pensaba que El perfume era más antiguo, es un libro que intenté leer en el instituto, no fui capaz, no pude con él, lo leí después, como hará unos 10 años, cosa así, coincidió cuando me vine a Madrid, es un libro que me encanta, es un libro que yo he recomendado, pero que no suele gustarle a la gente, o yo no escucho hablar a la gente del perfume, y es un libro genial, tenéis que leerlo, es un libro extraño, la forma en la que el autor nos cuenta la vida del protagonista, desde su nacimiento, cómo lo abandonan, cómo se cría con las monjas, cómo se convierte en perfumista, y luego se convierte en un asesino, es un libro genial, tiene un final maravilloso, y yo me están entrando unas ganas tremendas de releerlo, porque es un libro estupendísimo y genialísimo. La siguiente pregunta es, ¿qué lugar de los libros clásicos te gustaría visitar y conocer? Aquí voy a decir que La Comarca y la Tierra Media, no he leído a Tolkien, tengo que confesarlo, me da mucha pereza, porque la literatura fantástica en general me da bastante pereza, así que a ver si yendo a La Comarca, y metiéndome un poco en la piel de Frodo Bolsó, me entran ganas de leer las obras de Tolkien, porque la verdad es que creo que son una laguna grandísima que tengo en literatura clásica. La siguiente pregunta es, ¿qué clásico le recomendarías a un niño? Sin duda alguna, a un niño le recomendaría La Vuelta al Mundo en 80 días, fue un libro que yo también leí de niña, me encantó, lo he leído de adulta y me gusta muchísimo. En general cualquier libro de Julio Verne se lo recomendaría a un niño, son libros muy buenos para empezar a leer y para empezar a leer a los clásicos, Viaja al Centro de la Tierra también me encanta, pero es verdad que a La Vuelta al Mundo en 80 días le tengo un cariño muy 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 especial. La siguiente pregunta es, ¿qué clásico le recomendarías a todo el mundo? Yo a todo el mundo le recomendaría a Los Miserables de Víctor Hugo, porque es Víctor Hugo, es uno de los grandes clásicos de la literatura. La fotografía que hace Víctor Hugo de la Francia del momento es brutal, además abarca muchísimo hombres, mujeres, niños, policía, criminales, hombres más jóvenes, adolescentes, todo, o sea, lo abarca todo en su libro, y hace una fotografía de la Francia del momento genial. Más allá de todo eso, tenéis que leer Los Miserables para conocer al inspector Javet, para mí el inspector Javet son Los Miserables, es un personaje masculino tremendamente bien creado, que explora los límites del bien y del mar, que explora el sentido del deber, es un personaje muy complejo y que no está hecho para gustar, pero merece la pena leer en la obra solamente para conocerle, pero entiendo que Los Miserables no es un clásico para todo el mundo, así que también os voy a recomendar Jane Eyre de Charlotte Bronte, es una novela que me impactó muchísimo, es una novela fascinante, es una novela que me encanta, es además lo bueno que tienen Las Bronte, y es que tienen en su haber muchos de los grandes clásicos de la literatura universal, pero son muy accesibles, y Jane Eyre es una novela muy accesible para todo el mundo, ideal para empezar a leer a los clásicos, en mí dio el pistoletazo de salida a leer más clásicos, me impactó muchísimo, recuerdo que la leí en una edición que saqué de la biblioteca del instituto, que la portada de las rayas verdes y naranjas chillonas, y luego por dentro de la doble columna con letra diminuta, siempre pienso que si hubiera juzgado ese libro por la portada, me hubiera perdido la maravillosa historia que tenía dentro, sin duda alguna es un libro genial y que les recomiendo a todo el mundo. Esto ha sido todo por esta semana, espero no haberme alargado mucho, os lanzo una última pregunta, y es ¿qué clásico me recomendaríais? Dejadme en los comentarios, ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. ¡Adiós!